Miren que lindo quedó Les quería presentar a mi bebé Y decirles ¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Modo Maya Yo soy Maya para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí No olvides suscribirte Y regalarme muchas manitos ¡Arriba! ¡Por favor! Chicos, como lo prometido es deuda Yo hice una encuesta en mi Instagram Y miren los resultados Así que aquí me voy a sentar a hablarles Y darles esos consejitos Para mantenernos en todo diciembre O sea, para no meternos unos libritas de más O sea, unos kilitos de más Porque a nadie le gusta Tampoco nos vamos a engañar Y vamos a decir que vamos a adelgazar este mes Porque es imposible Bueno, en mi caso sería como imposible Así que escuchen, tomen nota Porque vamos a comenzar Como cosa rara tengo mi chuletita Que son los consejitos que yo pongo en práctica Todo diciembre Porque la idea es lo que les acabo de decir No engordar O sea, mantenernos en el peso que estamos Bueno, yo no sé si ya me metí en las libritas Además, yo creo que sí Porque me estoy viendo cachetona Pero ustedes saben Eso es cosa mía Quiero que también me digan Si les gusta este spot Donde voy a grabar ahora Todo diciembre Porque, bueno, tengo mi pinito aquí Que huele delicioso Y que lo amo mucho, mucho, mucho Y bueno, lo puse así bien bonito Para ustedes Estoy segura que de noche se ve más bonito Pero bueno, me tocó grabar ahorita hasta ahora Luego les hago un video de noche Para que se vea así más lindo Vamos a comenzar ya con los consejitos Para que este video no sea tan largo Y lo primero que les tengo que decir Es no volverse locos Señores, no se vuelvan locos No comiencen a comer como desesperados Porque, ay, ya es diciembre Bueno, no importa La dieta la retoma en enero No, eso es un error Porque después ustedes no saben Todo lo que te costó este año Llegar a tu meta O este año sentirte bien contigo misma Y echarlo todo a perder O sea, no vale la pena Por eso les digo No volverse loco Porque después el daño es peor O sea, vas a comer muy rico Te vas a sentir súper bien Ay, después, después Te vuelves loco Y te metes 10 kilos Vas a tener que pasar 3 meses o más Para poder llegar otra vez a tu peso Entonces, ese es mi mayor consejo Eso no es ninguna de las reglitas que les traje Sino que esto se lo estoy diciendo yo Porque pasa De verdad pasa Y después es un dolor de cabeza Y te sientes mal contigo misma Y recuerden que después de diciembre Viene carnavales O sea, carnavales es ya Febrero Entonces después no vas a poder Quitarte esos kilitos para febrero Lo primero que tenemos que hacer O sea, consejo número uno Es hacer ejercicio O sea, tienen que mantenerse en movimiento No pueden estar sedentarios No pueden estar y que Ay, ya comenzó diciembre No van a entrenar Entreno en enero No O sea, bórranse ese cassette De entreno en enero O retomó la dieta en enero No O sea, siempre manténganse activos Haciendo cualquier cosa Este, si tienen que ir a comprar algo Vayan caminando No salgan en el carro O sea, aprovechen Aprovechen estas fechas Para mantenerse en movimiento Si no puedes ir al gimnasio No importa Lo que yo les recomiendo Vayan dos o tres veces Al gimnasio Si fuiste dos no importa Pero como te estoy diciendo Hiciste las compras de navidad Entonces, bueno Imagínense Caminaste el mall Todo el día O sea, ahí estás quemando calorías O sea, estás en movimiento No estás sentado en tu casa Viendo Netflix No Movimiento, movimiento Y otro consejo Que yo les puedo dar Pero es muy, muy, muy personal Mío Es que entrenes en ayuno O sea, esos dos o tres días Que vas a entrenar Aprovecha y entrena En ayunas Acuérdense que el ayuno Ayuda a quemar más grasa O sea, esa grasita Que te molesta Esa grasita Que está ahí Que quieres quitártela Aprovecha esta fecha Para entrenar en ayunas Luego les voy a hacer Un video Bien, bien, bien Si quieren Explicándoles el cardio en ayunas Para las personas Que no sepan Pero si me pongo a hablar Aquí del cardio en ayunas Esto va a ser largo y tendido Número dos Toma vinagre de manzana Y si no tiene vinagre de manzana Toma agua tibia con limón O sea, eso es lo máximo Recuerden que el vinagre de manzana Tiene múltiples beneficios Les voy a dejar un videito por aquí Por si es la primera vez Que estás en este canal Y no sabes de qué te estoy hablando Ve esos beneficios Del vinagre de manzana Lo que te puedo decir Es que el vinagre de manzana Te ayuda a quemar grasa Y a controlar el apetito Pero es muy difícil A veces encontrar el vinagre de manzana Yo sé, por eso les estoy dando Otra alternativa Que es el agua tibia con limón En ayunas Alcaniliza y expulsa Los metales pesados Que tenemos O sea, que te purifica El cuerpo Es súper, súper recomendado Yo antes lo hacía Pero ahora estoy con el vinagre de manzana Pero ya les estoy diciendo Si no tienes vinagre de manzana Toma agua tibia con limón Me lo vas a agradecer Y estos consejitos También se los estoy dando Porque sé que muchas de ustedes Se preocupan por eso Se preocupan por la comida Se preocupan de que se vayan A meter unos kilos de más Y después vaya Como voy a regresar a mi peso Yo lo entiendo Porque todas hemos pasado por eso Número 3 Haz o mantén Tu ayuno intermitente Si no sabes De qué estoy hablando También hay un video En este canal Donde les explico Qué es el ayuno intermitente Y cómo hacerlo No piques a 10 horas Les digo que hagas O mantengas El ayuno intermitente Porque el ayuno intermitente Recuerden que uno va a comer 3 comidas En un periodo de 8 horas Entonces comes menos A cuando estás comiendo normal Que siempre te recomiendo O te aconseja Que comas 5 veces O sea Las 3 comidas fuertes Desayuno, almuerzo y cena Y 2 snacks Que son a media mañana Y a media tarde Pero ahí Obviamente Es más difícil Empiezas a picar Empiezas a ver Panetón por aquí Panetón por allá Galletitas de chocolate Full plomo Entonces nada de eso Nada de eso Por eso a veces les digo Hagan el ayuno intermitente Porque lo único que vas a tener Son 3 comidas O sea Paras un poquito el pico Y por qué les digo esto O sea Ustedes se tienen que meter Un chip en la cabeza Y decir Este Solamente Voy a ser un poco más flexible Los fines de semana O sea Hagan eso Lunes, martes, miércoles Y jueves Hasta el jueves O sea Mantente ocupada Mantente haciendo mil cosas O sea Ten un snack saludable O sea Te puedo decir Es almendras Todos esos frutos secos Que son muy buenos Y sirven de snacks También lo que pueden hacer Es comprarse Estas barritas de proteína Te puedes comer Una o dos A la semana O sea Está muy bien eso No abusar Porque no les voy a recomendar Que se coman una barrita De proteína todos los días Porque no También puedes tomar Tu proteína Si tienes Entonces todo eso Te ayuda Como les dije Si estás comiendo Las 5 veces al día Pero si estás en ayuno intermitente O sea Con 3 comidas Son suficientes Y créeme Que no necesitas Estar picando Para ser flexible Contigo misma Los fines de semana Que es lo que yo también Por lo general Así no sea diciembre Recomiendo Número 4 Mantén tu dieta Va de la mano con el anterior O sea Come saludable No dieta Sino tus comidas sanas Tu pollito Tu pescadito Tus vegetales O sea Los carbohidratos buenos La quinoa La batata Todo eso Que a uno Lo hacen Es fuerte Y no gordito Pero acá viene algo Importante Que en estas Cuatro semanas De diciembre Puedes hacer Dos cheat meals En vez de uno O sea Puedes ser más flexible Entonces Suponte que tienes La fiesta de trabajo El jueves O viernes De esta semana O de la otra Ese va a ser tu cheat meal Entonces puedes comer Lo que quieras En esa noche Que es tu fiesta Pero los otros días Es lo que les estoy diciendo Traten de comer Lo más sano posible Si tú que estás En tu trabajo Dices Ok Tengo la fiesta El jueves Entonces sabes Que lunes Martes Y miércoles Debes comer Lo más Simple posible Que quiero decir Con simple O sea Lo más saludable Si puedes disminuir Los carbohidratos Sería genial O sea Solo comete Un carbohidrato En la mañana Y por supuesto En esas fiestas También Prevenir mucho Lo que toman Por eso también les digo No vamos a tomar Todos los días Sino esos dos días De cheat meal O sea Esos dos días De fiesta Que nos estamos dando Nosotros mismos No les voy a decir Eso de toma O coma Porque es mentira A uno le gusta Comer bueno Y tomar también Eso es lo que yo digo Por eso les aconsejo Es que los otros días Estén súper súper limpia En la comida O sea Súper O sea Eso quiero decir Que de verdad Se pongan estrictas Un poquito Porque si no El daño va a ser peor Y en enero Si no van a querer Hacer las milietas Fabulosas De pierda peso En 10 días De no sé qué Bajar No sé cuánto En un mes Entonces No No queremos eso Queremos es mantenernos O bueno Si te metiste 3 kilitos 2 kilitos Máximo 4 kilitos Es muy fácil De quitar Ya saben Dos cheat meals Los que no sepan Lo que es cheat meal Es comida trampa O sea Lo que te provoque Una hamburguesa Este Una buena pasta O sea Esas comidas Que son full plomo Que no son nada saludables Porque tienen Grasa Tienen crema Tienen leche Tienen todas esas cosas Que les ponen Entonces Eso es un cheat meal Número 5 Si te vas de viaje Esto es súper importante Porque muchísimas personas Se van de viaje En esta fecha Obviamente Cuando tú estás de viaje Es súper 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 Complejo Cuidarse ¿Por qué? Porque estás en una casa Donde todo el mundo Come lo que quiere Entonces tú eres la única Que te estás cuidando Porque eso pasa A mí me ha pasado Entonces Tú lo que tienes que hacer Es tú misma Llevarte tus comiditas Tratar de comer Lo más sano posible Tratar de O sea Siempre va a haber Proteína En lo que la gente Está comiendo Entonces tú tienes que buscar La proteína que es buena La proteína que no tiene Tanta grasa Que no esté frita O sea Eso es lo que tú tienes que pensar También si estás de viaje Caminar muchísimo Uno cuando está de viaje Camina súper súper Entonces eso también Se los recomiendo Caminar para Ustedes saben Quemar grasa Que fue el consejo Número uno que les di Y que Obviamente Dependiendo de los días Que te vayas de viaje Supongo Si te vas de viaje Tres días Cuatro días Trates de comer En el día Dos comidas súper súper saludables Y la última Bueno ahí Tú sabes Trampita Y el último consejo El número seis Baja los carbohidratos Y el azúcar Sé que ya se los mencioné Pero ese es mi consejo O sea Trata de disminuirlos Por completo En tus comidas De lunes a viernes O sea Trata de solo comer Carbohidratos En la mañana O sea Sea tu pan Sea tu avena Sea lo que tú Te comes en la mañana En los almuerzos También Baja Baja todo Y en la noche Cero carbohidratos Estos son todos mis consejos De verdad Están súper fáciles O sea Solo se tienen que meter En la cabeza Que de lunes a jueves Te tienes que cuidar Súper 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 demasiado Al extremo Bajar los carbohidratos Mantenerte en movimiento Pensar que Tienes dos días Free O sea Dos días libres Para tan 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 Comer Disfrutar Pasarla bien Y otra cosa Que se me había olvidado Que venía En uno de los puntos Del número 4 Es que El 24 y 31 Usted se olvida De todo Si quiere Hasta te puedes olvidar De caminar Entrenar No sé qué O sea Esos son dos días Nada más Al año Al año O sea Por dos días Que tú hagas Lo que quieras No vas a engordar No te vas a meter 10 kilos Créeme Pero es que son Esos dos días No es que vas a agarrar 24 25 31 Y primero 24 Y 31 Come Disfruta Pásala Bien Toma Sé tú Sé libre Y el 25 Y el primero Retomas otra vez O sea Cierras ese pico ¿Por qué les digo esto? Porque después Si no Van a haber Grandes Grandes Consecuencias Y ahí sí van a venir A decirme Maya Por favor Ayúdame A bajar Igual en enero Tendremos unos buenos videos Porque Eso igual pasa Yo estoy segura Que yo me puse aquí A hablar con ustedes No sé cuánto vaya a durar el video Unos 15 minutos O menos Y sé que muchos No me van a hacer caso Y después van a hacer Lo que les estoy diciendo Como retomo la dieta En enero Igual aquí voy a estar Pero también les quería dar Estos consejitos Para aquellas que Si les gusta Cuidarse un poquito más Y no saben Qué hacer Ya te lo dije Tienes dos días libres Baja los carbohidratos Mantente en movimiento Y listo Créeme Que esto resulta Esto fue un video Corto Conciso Y preciso Porque era una información Que ustedes me estaban pidiendo Es súper fácil Lo que tienen que hacer No se den tanta maladita Por ahí Y a disfrutar A pasarla bien Esto es un mes Para estar en familia Para comer rico Para comer esa comida Típica de tu país Que les aseguro Que debe ser exquisita Así como la mía Que a nosotros nos encanta Nuestro plato navideño Entonces disfruten Disfruten Quiénanse Ámense Sean muy felices Y den muchísimas gracias De estar en este mundo Porque A veces también en este mes Se nos van muchas personas O pasan muchas tragedias Entonces agradezcan Agradezcan A la vida Y pásenla Súper, súper bien ¿Ok? Y ahora vamos con los saluditos El día de hoy El primer saludito Es para Susi Tirado Que compartió mi video En Facebook Un besote para ti Bella Otro besotote Y saludote A Giselle Rayita Abajo Vázquez Un besotote Y saludote A Karen Flores De Vela Un besotote Y saludote A Mika Mamani Un besote para ti Bella Que ella dice Que ama mi canal Y yo te amo a ti Y por último Tengo aquí A Wendy Rayita Abajo Nava18 Un besote para todos Y ya sabes que si quieres Un saludito En mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandarme un capture Con la campanita activada En Instagram Que está apareciendo aquí Compartir mi video En Facebook Y también tener la campanita Activada Y yo te voy a saludar En mi próximo video Chicos Espero que les haya gustado Muchisísimo este video No olvides suscribirte Por favor En ese botoncito rojo Que dice Suscríbete Regálame muchas manitos Arriba Que eso me ayuda mucho Por favor Por favor Hagamos algo ¿Será que en este video Podemos llegar a 5000 likes? Por favor Por favor Por favor Regálenmelo de Navidad También déjame saber Si haces estos consejitos Que te di No te vayas Tampoco sin seguirme En mis redes sociales Como son Facebook, Twitter En Instagram Les mando Un besototototo De aquí hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao Bye Lo amo